Quiero que observen este bonito cuadro, no sé cómo llamarle, es con motivo del Día de Muertos. Para mí es un cuadro muy artístico, para mí está muy bonito y no quise perder la oportunidad de compartirlo con ustedes. Como les digo, es un cuadro con motivo del Día de Muertos. Está muy bien hecho, muy bien elaborado. Hasta luego.